¿Qué tal amigos de Guadalajara y de Los Ángeles? Aire frío y seco comienza a invadir prácticamente todo el territorio nacional. También allá en el estado de California hay aire frío y seco sobre toda la región. Pero eso lo podemos apreciar muy bien hoy, en el día de hoy, en la imagen del satélite. Aquí podemos ver cómo hay una zona de bajas presiones sobre el estado de Texas que está impulsando el aire frío y seco sobre toda la región norte del país. También llega hasta nosotros. Hoy tuvimos temperaturas mínimas en la zona metropolitana de Guadalajara alrededor de los 11 grados. O sea que ha bajado la temperatura notablemente. Y también ese aire frío abarca gran parte del estado de California. Por lo tanto, las temperaturas van a la baja. Pero hagamos un acercamiento de la zona nuestra, la zona centro-occidente, donde podemos apreciar la poca nubosidad y eso significa el aire seco que está afectando todo el territorio de nuestro estado de Jalisco. Veamos a continuación cómo se va a comportar el tiempo hoy aquí en la zona metropolitana de Guadalajara. Apenas la temperatura en la tarde llegará a 27, 28 grados, 12, 13 grados para mañana y estará el día bastante soleado. En Lagos de Moreno, 28, 29 grados por la tarde, alrededor de 8, 9 grados en el amanecer de mañana y también estará soleado allá en Lagos de Moreno. Igualmente en Colotrán, soleado todo el día, temperaturas bajas para mañana, alrededor de 7 grados al amanecer, 28, 29 grados en la tarde del día de hoy. En Ciudad Guzmán, 29 por la tarde, 8, 9 grados para mañana temprano. En Puerto Vallarta, la temperatura estará alrededor de 28 grados para la tarde del día de hoy, 18 grados en el amanecer de mañana y estará prácticamente sin nubes todo el día allá en Puerto Vallarta. En Los Ángeles, como les decía, la temperatura hoy de 73 grados por la tarde, pero va a comenzar a disminuir, 52 en el amanecer de mañana y estará soleado allá en Los Ángeles. Para los próximos tres días, aquí en la zona metropolitana, esperamos poco cambio, con la temperatura ascendiendo ligeramente a medida que avancen los días, 29 grados para mañana, ya para el viernes y el sábado esperamos una temperatura más cálida por la tarde, alrededor de 30 grados, 13, 14 grados en el amanecer. Y en Los Ángeles, Los Ángeles, como les comentaba, la temperatura va a comenzar a disminuir para el viernes tener solamente 61 grados en la tarde, se va a sentir frío el viernes, 50 en el amanecer, 60 grados el sábado, o sea, que la tendencia es a que haya más frío allá en Los Ángeles. Ese es el tiempo, continúe con nosotros aquí en La Señal de Todos.